La niña no le tiene su sol Es la que me peina, es la que me engaña Es la que me soba la chaqueta, es la que me baña Es la que me quiere, es la mejor madre La que me pelea, la que me regaña La niña no le tiene su sol 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 Voy de la cumbia, hasta las seis de la mañana Johnson, a Miami La niña no le tiene su sol 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 Por la quien trabajo, es la única propia Por la que me muero, cosa buena Es la que me compra, es la que me cela Es la que me emboba, es la consentida La mejor de todas La niña no le tiene su sol 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 ¡Hasta la vuelve en Cúcuta!